Muy buenos días, chicas. Iniciamos nuestra mañana trabajando, contestando correos electrónicos y tomándonos nuestro cafecito. Vean ustedes qué delicia. Aquí tengo mi taza, acá traigo mi café, mi café negro, acá tengo lechita de almendras y el panecito de fresa que me hice el otro día. Vean, delicioso, vean. A mí por lo regular, ay, Valentina, me gusta el café negro, pero hoy como que sí siento la necesidad y las ganas de ponerle un chorritín de lechita de, ¿de qué les dije que era? De almendras o de chícharos, no sé de qué sea. Esta, esta. Ya, eso es todo. Y aquí tengo suficiente café. Aquí tengo suficiente café para tomar por el resto de la mañana laboral. Buenos días. Les voy a mostrar los panes que hizo Luis. Nada más que hacer una llamada telefónica, ¿eh? Vamos a ir silenciosos a mostrar, a ver los panes que hizo Luis anoche para que ustedes se den cuenta la monada de marido que tengo. Este es el que yo hice. Y este es el que mi marido preparó. Sus panecitos de anoche, chéquense. Aquí están sus mini baguettes. Están ricos. Tengo que aceptar que quedaron deliciosos, ¿eh? No se ven como que muy apetitosos, pero quedaron muy ricos. Y luego lo partes a la mitad, les pones mermelada y es una chulada. Están calentitos, acaban de salir del horno. Delicioso. ¿Qué vas a hacer de comer, mamá? ¿Limón? Limón. Puro limón, mamá. Limón y aire. Limón y aire. Y mamá está sudando. Fue a sudar. Fue a sudar. Fue a correr. Mira lo que está haciendo de comer. Unos camaroncitos. Amarrillos. Uy, qué rico. ¿Con qué, baby? Ah, voy a poner un poquito de naranja. De naranja y mandarina. Bien, Luis tiene una manía, no sé qué otra señora hace lo mismo, de lavar los platos con un limón. ¿Sabes qué? ¿Con puro limón? Este sí, porque le quita el olor a camarón. Ay, baby. A camarón. ¿Sabes lo caro que son esos limones? No, 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 no miento. Cada limón de esos amarillos, me les muestro de cuáles. A ver, no de esos amarillos, sino, férsame un amarillo y un limón. Mira, tienes peras, no sabía. Tanto que me encantan las peras. Un limón de estos, yo no sé dónde ustedes viven, pero aquí en California, a la tienda que yo voy, a las dos tiendas que voy, cuestan entre 75 centavos de dólar y un dólar y 99 centavos cada limón. Para que te pongas a lavar cazuelas. Ando muy cansado, baby. Me duele aquí el cuello, baby. Estoy pensando en ti mucho. Oigan, ¿y quién se acabó mi pan? Ay, no me gusta porque tiene mucha azúcar. Ay, que tiene mucha azúcar. Y miren, y miren. ¿En dónde creen que se está yendo esa azúcar? No, 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 no. Aquí, a la barriguita de la alcancía esta. Miren, el gordito de aquí, miren el gordito, este gordito se te sale. Y no, tienes brazos de pupucera. ¿Y tú lo que los tienes? Si no saben lo que es un brazo de pupucera, búsquenlo en Google. Brazo de pupucera. Y van a ver. Oye, pero el limón. Ay, que ese señor no sabe cocinar. ¿Por qué él se le pone limón cuando está en la cazuela? El limón se le pone ya afuera. ¿Qué es entonces? Es mandarina. Tú y tus inventos, ¿no? Te lo tragas. Que si con hambre uno todo come. Ayer se comiste hasta las piedras. No, eso sí no me he comido. Lo voy a mostrar lo que hay. Él hizo unas lentejitas, pero ven todas esas cositas blancas que hay por ahí. Esos pedacitos blancos. ¿Qué creen que es? Es ajo. Ajo ya molido. Le pone un chingo de ajo Luis a la comida. Muchísimo ajo. Pero no tiene sabor la comida. Es una comida como que con ajo. Es como que ajo con lentejas. Lo que le huele a la boca. Aquí está lo que preparó mi marido. No está tan mal. Ensalada con pepino. Ensaladilla. Y camarones a morir, eso sí. Mucho camarón. Qué rico, ve. Te quedó delicioso. Bueno, deberás de preparar esto más seguido. Muy rico que te quedó todo. Casi se me olvida grabar. Mi marido está haciendo pan. Se me olvidó el proceso. ¿Qué le pusiste a tu pan? Le puse pan que ya estaba echado. ¿Pan echado? No, no, pan no. Bananas. Pan per diem. ¿Pero de dónde tenías el pan? No, bueno, está echado. Es barra de pan. Era una barra de pan de trigo. Una barra de pan de trigo. Y ahorita les muestro con cuál. Lo hice menuzas. Menuzas. Ajá. Y le puse también proteína. Proteína en polvo. En polvo. Ok. Le puse cuatro bananas que estaban echándose a perder. Bananas ya cuando están aguaditas y prietitas, ¿verdad? Exacto. Ok. No las tiren, hagan las pan. Y luego lo mezclas con el pan. Y les pones leche. Les pongo leche, les pongo un par de huevos. Chiquito, ¿con qué te quedaste ahora? De por sí. De por sí no tiene, ¿no? Y este, ¿qué más le puse? ¿De canela? No, le puse canela, no. Le puedo poner canela si es que quiere. Le puedes poner pasitas, pero ya no teníamos pasos. Pasos no es lo que quieres. Pónselas si quieres. No, pero el pan que Luis está usando es este al que se refiere. Barra de pan. Este. Él utilizó de este porque es muy fancy. Mi marido es muy elegante de tal forma. Pero realmente lo puede hacer con un pan francés, un baguette, que es mucho más barato. Comprar un baguette. Le saca, lo hace pedacitos. En Francia lo hace con pan echado a perder. Así. Ya un pan perdido. Bueno. Aquí lo hacemos con panadas echadas a perder, pero con pan. Y le mezcla, le mezcla, le mezcla. ¿Y por cuánto tiempo lo metes al horno? Ah, por los 20 minutos. 20 minutos y queda un pan muy rico. De verdad queda deliciosa. De los panes más saludables que puedes comer. De los panes más saludables. No digas eso porque luego uno se atasca en pan. ¿Para qué te cuento? Pero tiene bastante proteína. Tiene leche de proteína. Tiene huevos. Taco. Y es que me lo puedo poner. Un pedito de canela. Y listo. Pues yo me voy a dormir. Mañana me voy a despertar bien a gusto a tomar café con mi panecito. Ahorita mi marido va a bañar perros. Valentina, ¿tu papá te va a bañar? ¿Eis? Porque ahorita en cuarentena él es el que se encarga de los niños. Cuando no hay cuarentena yo los baño, ustedes ya saben. Pero ahora que es cuarentena él se encarga de bañar perros. Es más, hasta el resto del otro cake se lo está poniendo ahí. Se lo puse. Ay, mi amor. Chiquito, ¿te pareces tu mamá? Sí, yo sé. ¿Eres idéntico a tu mamá? Sí, idéntico. Nada más que si te hubieras llamado como tu mamá yo no te hubiera hecho caso. ¿Y por qué no? Extraportaverderona. ¿Cómo? Doña Extraportaverderona. Ah, ¿qué tiene al lado? No, a mí no me gusta el nombre de tu mamá. Extraportaverderona. ¿Puede ser? ¿Se llama así? ¿Se llama la mamá de él? ¿De verdad? Extra... No, ni sé ni pronunciar su nombre. Se llama Gertrude. Tiene un nombre muy, 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 un nombre muy de... Espérate, tiene un nombre muy nórdico que no puedo pronunciar. Un nombre muy nórdico. Eso es un carroncísimo. ¿Yo por qué? Baby, la vainilla se le... Ay, mi marido. La vainilla se le pone cuando estás mezclándolo, no antes. Ya casi le pones hasta el chile. Chilpetín ahí. No, no. Entonces, ¿lo mete al horno por 10 minutos? No, no, no. 20 minutos. ¿A 20 minutos? ¿Los dos o nomás uno? O los tres. ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué bonito tener un marido que nos cocine y nos haga de todo! ¡Ven eso! ¡Ay! Aunque te llames Gertrudis, te haría caso. Me voy. Oigan, hoy estoy muy preocupado porque aquí, cerca de donde yo vivo, en la ciudad principal, Sacramento, hubo una protesta. La gente está protestando de que ya habrá en el estado. ¡Gente tan bruta! Había un montón de gente. Se llegan a contagiar y llevan a andar dejando su contagio para todos lados. Si ellos solo se lo guardan para ellos, que hagan lo que quieran. Pero. Los encerramos toda una semana. Ando muy molesto. Nos vemos mañana con el resultado del pan. Simón. Simón. Simón, Simón.